Bienvenido a esta nueva serie de videos en donde mi intención es mostrar cómo se expresan ciertas frases muy comunes en cuatro diferentes idiomas inglés de los estados unidos francés de francia portugués de brasil e italiano ya que estaremos analizando cuatro idiomas a la vez voy a tratar de limitarme en cuanto a la explicación he explicado con más detalles estos idiomas en los cursos que menciono debajo del título de este vídeo por cierto algunas expresiones pueden tener varias maneras de ser expresadas en los otros idiomas pero aquí me limitaré a una o dos para no confundirlos con tanta información como es de costumbre en este primer vídeo repasaremos algunas frases muy conocidas de saludos y despedidas y algunas otras frases muy usadas primeramente este va a ser el orden de los idiomas español inglés francés portugués e italiano un simple hola en inglés hi hi o también hello hello en francés salió salió en portugués hoy hoy o hola hola en italiano ciao ciao como estas how are you how are you how are you bien gracias good thank you algunos probablemente dirán y no es más común fine thank you también pueden decirlo lo que pasa es que los norteamericanos suelen usar más el good en este caso bien merci bien merci bien merci bien obrigado bien obrigado si lo dice un hombre y bien obligada bien obligada si lo dice una mujer bien agradecí 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 bien La famosa respuesta a un gracias, de nada, you're welcome, you're welcome, literalmente tú eres bienvenido, doria, doria, y nada, y nada, prego, prego, literalmente ruego, para decir buenos días, noten algo importante, en estos demás idiomas no lo dicen en plural como nosotros, sino en singular, literalmente buen día, good morning, good morning, bonjour, 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 buenas tardes, en inglés al llegar, al llegar se dice good afternoon, good afternoon, pero al despedirse, buenas tardes, se dice good night, good night, no importa si son las cuatro de la tarde, por ejemplo. Para los franceses, buenas tardes, al llegar se dice, bonjour, bonjour, y buenas tardes, al despedirse, bon après-midi, bon après-midi, boa tarde, boa tarde, para los italianos, buenas tardes, buenas tardes, es, buon giorno, buon giorno, pero en algunas ocasiones formales, puede que usen, buon pomericho, buon pomericho, aunque esta forma es muy formal y rara. Buenas noches, en los Estados Unidos, al llegar, good evening, good evening, al irse o al acostarse, good night, good night, en francés, buenas noches, al llegar es, bonsoir, bonsoir, al despedirse, bonsoir, al despedirse, good night, good night, en italiano, buenas noches, al llegar, buonasera, buonasera, al despedirse, buonanotte, buonanotte, Ciao, bye, 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 salut, salut, ciao, 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 nos vemos, si, si, au revoir, au revoir, cuídate, cuídate, take care, take care, en francés no se suele decir alguna frase parecida, se cuide, se cuide, se cuide, sta mi bene, sta mi bene, disculpe o disculpa, como para llamar la atención a alguien, excuse me, excuse me, en francés, disculpe, excusez-moi, excusez-moi, disculpe, 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 en italiano, scusi, scusi, disculpa, scusa, scusa, un placer o encantado, cuando uno conoce a alguien por primera vez, nice to meet you, nice to meet you, enchanté, enchanté, literalmente encantado, si se quiere decir encantada, la pronunciación es la misma, pero en la escritura se añade una E final, enchanté, mucho prazer, mucho prazer, piacere, piacere, como te llamas, what's your name, what's your name, comment tu te apel, 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene usted? ¿Dónde vienes vos? ¿De dónde vienes vos? ¿De dónde vienes vos? ¿De dónde vienes vos? ¿Lo siento? ¿De dónde vienes vos? ¿De dónde vienes vos? Desolé, desolé, literalmente desolado. Si lo dice una mujer se pronuncia igual pero se añade una E final a la palabra. ¿De dónde vienes vos? En francés si le tratas de tú a la persona dices A te sué, a te sué, literalmente a tus deseos. Y si lo tratas de usted A vos sué, a vos sué, saúde, saúde, salute, salute. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!